Ce soir l'ennemi connaîtra l'unprit du sang et des lames Ven compadrona, las mil artimeras que nos escuchan Buenas noches queridos amigos de los que nos escuchan en el episodio del programa a este lado del sarco buenas tardes si nos escuchan al otro lado de char con nuestra querida américa buen día si nos escuchas a cualquier otra hora en diferido bienvenidos a una nueva emisión de no hay derecho antes de comenzar el programa quiero invitarlos a participar en la preventa de mi libro liderazgo, gerencia y comando un libro indispensable si usted dirige algo, algún grupo y ese algún grupo puede ser su grupo de trabajo, su equipo de deportes su ONG, su grupo de trabajo, su asamblea de ciudadanos su familia inclusive porque son las actitudes del líder cómo actúa el líder, cómo inspira para llegar más allá de lo que la gente sería capaz de ir por su cuenta en el enlace de este vídeo encontrarán el link para adquirirlo el costo es de 11 euros para quienes están en España 15 euros para quienes están en cualquier otra parte del mundo esto incluye el envío y se los envío dedicado si quieren alguna dedicatoria especial me lo indican y así les llegará no olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los programas que hacemos aquí en Repúblicos TV y sígueme en mis redes sociales abgmcrobato todas, twitter, facebook, instagram para leer la que se les ocurra todas son iguales mi blog también abgmcrobato donde lo consigan ese soy yo el valor es superior al número y la habilidad al valor Simón Bolívar ya se nos está haciendo costumbre tener una frase del libertador pero es que en eso era genial era un pensador brillante a qué viene esto qué es lo que está sucediendo en Apure qué está sucediendo en la Cota 905 qué tienen en común mucho en primer lugar los soldados y policías venezolanos no tienen ningún interés en pelear no tienen valor porque no tienen interés en primer lugar la moral está en el suelo ninguno desea ir a combatir Apure contra la guerrilla ninguno desea ir a combatir al coque ¿por qué? porque saben que no van a ganar nada porque saben que de una forma o de otra van a perder porque si vencen tienen que enfrentarse y matan a alguien es posible que ellos vayan presos además a muchos de ellos les interesa más sus negocios la extorsión que hacen el tráfico de drogas que pueden hacer el contrabando que pueden hacer cualquier cosa porque hay mucha podredumbre en los uniformes de Venezuela y esto les quita tiempo para sus negocios a raíz de todo esto habrán seguido los que siguen mis comentarios habrán visto que me he expresado muy mal de militar y policía en Venezuela a pesar de que yo mismo fui militar y policía pero hace muchísimo tiempo en otra época pero siento un profundo desprecio porque eran muy valientes para reprimir a los estudiantes a los muchachos o en las guarimbas estos muchachos que iban con el jugo de cartón para protegerse de los perdigones de plástico para protegerse de las bombas lacrimógenas que las lanzaban desde el alto para tratar de lesionarlos ahí sí eran muy valientes pero los enfrentó Coqui los enfrentó Willex y Jempetare hace un tiempo los enfrenta la guerrilla colombiana y ahí se les acaba el valor han salido huyendo han evitado el enfrentamiento en el caso de Colombia el problema está dado porque hay una lucha interna en la FARC entre una facción principal que es amiga y aliada del tirano Nicolás Maduro y otra facción que es disidente de ellos bueno ellos tendrían que pelear su guerra para decidir quién se queda con el nombre FARC y con el poder pero como la fracción amiga de Maduro no quiere perder sus hombres porque perdería fuerza está resolviendo esto de la forma sencilla Nicolás Maduro está mandando a los más estúpidos que consiguió a pelear esa guerra que es la que no tiene nada que ver ¿quiénes son los más estúpidos? los soldados venezolanos están yendo como carne de cañón a morir en una guerra que ni siquiera tiene que ver con Venezuela es una lucha entre organizaciones criminales la FARC es una organización criminal terrorista y narcotraficante sus dos bandos el cheísmo también entonces simplemente son los matones de una organización criminal eso es todo lo que sucede en la cota 905 bueno el coqui es un pran pero no está en la cárcel relativamente él no creo que salga mucho de la zona de la cota 905 por su seguridad opinión personal a lo mejor no sea así pero es un pran tiene muchísimo poder es el poder absoluto él es poder ejecutivo legislativo y judicial dentro de la cota 905 ese hace lo que él diga él es el tirano él es un rey absoluto y ahí su poder es total es otro delincuente entonces deberían reprimirlo en mi época lo que se hacía era atacar las bandas criminales y se las reducía y cuando lo tenían totalmente rodeados se decía bueno tú tienes opciones o te rindes vamos a negociar tu rendición y la negociación era simplemente bueno quieres un fiscal del ministerio público para entregar las armas y retirarte ok perfecto pero las negociaciones no iban mucho más allá de eso pero ahora ellos son los que ponen las condiciones hemos visto hace poco que la banda del coque tomó el antiguo club social de la poesía metropolitana y se estaban bañando ahí disfrutando el club bueno ¿quién les va a decir que no? quisieron salir de la zona para robar unos cañones antiaéreos vaya usted a saber cuál era la intención de ellos al llevarse eso pero artillería pesada para una organización criminal algo grande podían estar pensando cerraron toda la zona con los tiroteos atacaron en estos días unas patrullas de el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas conocido por todos nosotros como la PTJ porque eso es lo que es la misma PTJ de hace muchos años atacaron las patrullas tuvieron que llegar a rescatar a los funcionarios uno de los funcionarios murió ¿qué hizo el degenerado del comisario Rico director de la PTJ? es decir voy a negociar con ellos te mataron un funcionario y dieron dos más te pusieron en ridículo y vas a ir a negociar ¿no? ¿qué es lo que hace un gobierno en estos casos? envías toda la fuerza que tiene y decir disculpe yo no negocio con delincuentes y contrarrestas y estos son más que matones de mala muerte pero les están pudiendo hemos visto videos de lo que hacen las armas que tienen a mí me llegó un video donde estaban con un drone controlando la zona otros donde están disparando armas tienen ametralladoras tienen de todo están armados como quien va a una guerra igual que cualquier cárcel en Venezuela entonces ¿qué se hace con esta gente? bueno tiene que ir con fuerza y tomar eso porque los vecinos de la Cota 1905 son rehenes del Coqui ahora habría que preguntarle a lo mejor ellos prefieren ser rehenes del Coqui porque quizá como gobernante como caudillo de esa zona sea menos malo que el chavismo de Nicolás Maduro es posible pero eso no es debe ser un país no puede estar gobernado por bandas criminales entonces van a ir a negociar con ellos decirles anda por favor entrega las armas vamos a negociar para que se rindan fue exactamente lo mismo que hizo Colombia Santos dijo no voy a negociar con ellos para que entreguen las armas cuando ya los tenía acorralados les dio una gran victoria y están armados ahí están están aquí en Venezuela bueno yo no estoy en Venezuela ahorita pero están en nuestra Venezuela las dos bandas con uniformes con armas con porteros han atacado instalaciones militares con artillería artillería liviana y artillería portátil se desarmaron evidentemente no lo que hicieron fue solamente decir que se habían desarmado ahí está es lo mismo que quieren hacer con el coqui eso es absurdo pero que elección podemos sacar en Venezuela de esto varias el gobierno no ha hecho ningún intento por controlar las bandas criminales ¿por qué? porque estas bandas criminales son parte del sistema de represión porque el chavismo puede agarrar y decirles mira necesitamos que haga un trabajo sucio ¿qué le importa el coqui? y se le dice mira necesitamos que mates deja fulano él va a decir que no tranquilo yo lo hago ¿qué me das a cambio? dinero algún beneficio una droga incautada suelta a uno de mis muchachos que está preso etcétera y van a lo matan ellos son aliados lo mismo con cualquier otra banda criminal de gran tamaño o el tren de Aragua la banda de Will Exit los planes en las casas de todos son iguales entonces perdón me perdí bueno decía todos son iguales el gobierno no los reprime no tiene capacidad para reprimirlos que es lo que debería en el caso de la frontera está tratando de reprimirlos pero están peleando una guerra que no es de Venezuela el gobierno no tiene fuerza real para enfrentarse a una banda criminal la banda de Coqui yo no sé cuántos serán serán 20 50 100 200 la cantidad que quieran pero no son soldados entrenados son simplemente matones que tienen armas más nada ellos no saben operar en grupo en equipo conjunto o como se hacen operaciones urbanas extra urbanas etcétera no ellos son simples delincuentes de la peor calaña los guerrilleros colombianos por lo menos se han sido un poco más entrenados no han podido con ninguno estos son los que iban a poder con los marines cuando decían que vengan los yanquis los iban a destrozar los soldados americanos sabemos que están muy bien entrenados que a veces les ganan si es cierto todo soldado por bueno que sea en algún momento pierde pero con el nivel de entrenamiento que tienen y el nivel de convicción moral que tienen lo iban a hacer los militares son los que iban a poder enfrentar y lo están demostrando no han tenido capacidad para enfrentar a una banda criminal que los ha humillado si vamos a la frontera perdón si vamos a la frontera se habla más o menos oficialmente de 12 asesinados en la última operación de la guerrilla pero oficialmente se habla de 35 y ha habido otros antes los cadáveres quedaron tirados en el monte y la misma guerrilla le pidió a un sacerdote que lo fuera a buscar con un camión y se llevara los cadáveres algunos de estos cadáveres fueron destrozados picados descuartizados y los metieron en bolsas de basura y otros que se los llevaran a sí mismos ¿cómo es posible que un ejército no reaccione? ¿cómo es posible que Vladimir Padrino López no reacciona? Vladimir eres una miseria humana eres una basura eres un asco yo fui militar yo usé uniforme y no tu asqueroso uniforme verde el mío era camuflado pero vengo del ejército yo no me imagino cómo puedes actuar así porque lo primero que tiene que tener un comandante es moral por cierto son cosas que hablo en el libro pero me lo enseñaron mis superiores cuando estuve en la policía cuando estuve en el ejército me lo enseñaron mis superiores que lo primero es que tiene que ser el primero para enfrentar cualquier dificultad y no se puede dejar a los subalternos que se arreglen como se pueda están dejando morir a los soldados y ninguno actúa tendrían que estar movilizando batallones y más batallones a la frontera pero han hecho algo de eso sí han cruzado un montón de soldados y PNB porque también los asqueosos del FAES los han mandado allá y han cruzado la frontera Colombia a pedir refugio otros se han negado a ir desde sus comandos y los han enviado a Ramo Verde no quieren ir a pelear por lo menos esos tienen sentido común no quieren pelear una guerra que no es de ellos pero que es lo lógico si yo fuese ministro de defensa enviar allá mil dos mil tres mil hombres y no mira no puede ser tú no puedes asesinar impunemente varias decenas de mil soldados los que tengan edad recordarán que hace mucho tiempo había de tanto en tanto ataques a puestos militares en Venezuela eran bastante raros pero sucedían uno de los más conocidos fue el de Cararabo donde los guerrieros colombianos tomaron un puesto de la infantería marina asesinaron a todos los soldados que estaban ahí y les hicieron la corbata colombiana ¿qué es eso? cortarles el cuello y sacarles la lengua por el hueco del cuello eso causó una enorme indignación en Venezuela yo lo recuerdo perfectamente ¿cuánta indignación ha causado la muerte de los militares en la frontera? poca porque la gente no se identifica con los militares porque los militares son vistos como los que sostienen la tiranía entonces para la gente el militar es un enemigo recientemente tuve un encontronazo con un infame adeco que está en Estados Unidos de poco sentido común y decía tenemos que apoyar a los militares de los ciudadanos siempre disculpa ellos son los que nos están martirizando nosotros es más en este momento y lo han dicho los guerrilleros colombianos los disidentes de la FARC y los más asquerosos que tienen razón que dicen el gobierno de los ciudadanos está violando los derechos humanos de los pobladores de la frontera nosotros no lo hacemos no les creo que no lo hacen pero es cierto el gobierno es el principal problema los militares que violan los derechos humanos de la gente y hemos visto como se han metido en las casas las han destrozado han saqueado han robado gente pobre y le han robado todo lo que tienen han agarrado campesinos y los asesinan y dicen estos son guerrilleros que matamos que son civiles inocentes que están asesinando por eso la gente nos identifica con los militares y le importa muy poco de hecho yo publiqué un tuit que decía que por mí se pueden matar todos ellos porque los guerrilleros son enemigos de Venezuela y los militares también así que eso es un enfrentamiento entre grupos criminales que nada tienen que ver con nosotros es como que el FAES se enfrente a la banda del Güellexi que pasó en Petare o que se enfrente a la banda del Coque si se exterminan todos mutuamente Venezuela gana porque no importa quién gane y si queda alguien Venezuela pierde porque todos ellos son enemigos de Venezuela ¿por qué no ha salido Maduro? ¿por qué no ha caído Maduro? entonces si hemos visto que no tienen ninguna capacidad militar que solamente pueden reprimir gente desarmada porque reprimir 10.000 personas en una marcha que están desarmadas que en todo caso van a arrojar piedras eso es fácil eso lo hace cualquiera ¿qué tal enfrentarse 100 contra 100 con personas que también tienen fusiles? eso no está funcionando y es lo que ha pasado con los planes es lo que ha pasado con los guerrilleros entonces si hubiese intención si hubiese habido un ejército venezolano que quisiera actuar y un ejército venezolano no el que está sino un ejército libertador un ejército como los voluntarios militares y policías en el exilio la semana pasada hablamos de fuerza pública en el exilio ellos han ofrecido voluntarios para conformar un nuevo ejército e invadir a Venezuela para sacar al chavillo no les han prestado la mínima atención si el absolutamente incapaz de Guaidó y le digo incapaz por tratarlo con cariño por decir solamente que es un perfecto imbécil porque en realidad en mi opinión es un gran traidor y todo indica que es un absoluto corrupto porque hay numerosos indicios de negocios turbios en su administración en su casa de administración es poco la que administra y ya están hasta el cuello de corrupción si le hubiese llamado un ejército nuestros militares de corazón se ofrecieron voluntarios y policías que pueden actuar como militares como infantería en el entorno urbano y están muy bien preparados para eso habríamos tomado Venezuela está demostrado que Venezuela no está libre porque nadie lo ha intentado porque la policía no está dispuesta a pelear porque el FAS no está dispuesto a pelear no están dispuestos a arriesgar la vida porque ellos para lo que sirven es para ser delincuentes para ser secuestradores para traficar drogas traficar armas cualquier tipo de contrabando robar y asesinar gente porque delincuentes no pasan entonces queremos liberar Venezuela decididamente tenemos que pasar por encima de la basura política que nos gobierna desde el gobierno interino la resistencia por eso se niega a aceptarnos y hay todavía gente que les cree yo no entiendo como alguien todavía le cree a Guaidó a Leopoldo a Caprile todos ellos entonces hay que armar una verdadera resistencia y ahí vimos que es lo que vamos a tener frente nada gente sin moral para combatirse sin moral en el sentido de que la moral de cuerpo de grupo está muy baja no tienen espíritu combativo están faltos entrenamientos están faltos equipamiento y lo que respecta a los soldados además de todos están faltos de comida están muertos de hambre entonces ¿qué nos falta? enfrentarlos lo demostró Coqui y lo demostró la guerrilla colombiana ¿qué estamos esperando para hacerlo? bueno lo primero por favor dejemos de confiar en esta gente ¿quieren que les muestre por qué tenemos que dejar de confiar en esta gente? acaba de morir Aristóbulo un personaje abyecto nauseabundo y asqueroso un hombre que se denada a boca diciendo que era profesor y traicionó a los profesores los vendió por un plato de comida y después los vendió por mucho más porque la corrupción es increíble y dejó a la familia nadando en dinero cuando caiga este gobierno vamos a tener que ir por ellos los familiares bueno van a tener dos opciones devuelvan todo el dinero o enfrentense a las consecuencias pero este abyecto ser Aristóbulo que vemos cuál es el desprecio que había sido cuando revisamos los mensajes en redes sociales y todos alegándose de que se murió burlándose e insultando a los que dan el sentido pésame yo puse uno diciendo que habrá que pedirle disculpas al diablo por arrojarle tanta basura al infierno porque ella debe estar harto de las porquerías que le mandamos salió Enrique Capriles Radonsky que pretendía ser el gran líder de la oposición y fue candidato presidencial dos veces lamentablemente no había más nadie y me doy cuenta que no había nadie simplemente porque no teníamos a nadie solamente a ese perfecto imbécil dándole el sentido pésame no ha faltado quien lo insulte donde se ha visto lo dijo un amigo mío en twitter teo cerrando le respondió y le dijo de cuando acá en la guerra tú le das el sentido pésame al enemigo cuando muere ahora fue Hitler murió el 30 de abril faltan un par de días para que eso suceda de momento de la grabación ustedes lo van a ver este programa justamente el día 30 de abril el aniversario de la muerte de Hitler yo le recuerdo a Winston Churchill mandando un sentido pésame se murió Hitler lamentamos mucho y sentía condolencia a toda la familia pero los políticos venezolanos se lo hacen pero además acabo de ver un comunicado de voluntad popular también sentimos la penosa muerte del profesor Erictor Guitluris sentimos la penosa muerte y cuando muera Nicolás por alguna razón vamos a lamentarnos también bueno ahí están viendo por qué no hemos salido Coquín nos lo demostró la guerrilla colombiana nos lo demostró y los políticos nos lo demuestran por qué no hemos salido que no tienen ningún interés en salir entonces tendremos que sacarlo me encanta una frase que dice el ilustre economista Javier Milei argentino dice la libertad avanza tenemos que hacer que avance porque no podemos seguir así entonces señores cortemos con esta basura política porque ya vimos que no hay fuerza en el gobierno y no hay intención en la oposición la oposición es de ellos la oposición es el chavismo azul son tan chavistas como ellos pero están aparte es más ¿quiénes están en la oposición? una cantidad de chavistas supuestamente arrepentidos simplemente se quedaron fuera del jardín y se pasaron a la oposición para ver si pueden robar de este lado como Luis Ortega Díaz no se pierda en el programa del miércoles que hice con Daniel Lara Farías donde hablamos de Luis Ortega de Gabriela del Mar Ramírez defensor del puesto criminal de lesa humanidad pendiente de ser Juan de la Haya junto con Luis Ortega junto con Miguel Rodríguez Torres tres personas que el día que haya un Nuremberg y voy a hacer un programa al respecto el día que haya un Nuremberg en los juicios de guerra en Venezuela esos deberían terminar como los jerarcas nazis igualitos colgados porque son delincuentes de la misma caray terminemos con la oposición terminemos con ese salismo azul y empecemos a ver cómo salimos de ellos ellos no tienen fuerza lo que hay es que enfrentarlos con decisión y hay gente sobrada con decisión para enfrentarlos yo les dije fuerza pública que en el siglo tienen militares y policías que están desesperados por agarrar un fusil para liberar a Venezuela pero no pueden hacerlo por su cuenta eso debió haberlo hecho el presidente interino que no le hizo Cuaido es tu culpa traidor lo que lo estoy diciendo pero tú no eres hombre para darle la cara a nadie tú todavía sonríes y dices vamos bien claro tú vas bien tu familia está de maravilla en Miami son los venezolanos que están allá que se está poniendo el hambre y el exilio venezolano que la gran mayoría están apenas sobreviviendo porque las condiciones para nosotros son difíciles cuando salimos a Venezuela serimos como refugiados muchas veces discriminados no nos aceptan en los países donde estamos o sí teóricamente aceptan pero la realidad es que no no se recibe nada en Perú nuestra gente pasa mucho trabajo pero ¿a ti qué te importa Guaidó? total tu familia ya está bien acomodada ¿qué le importa Leopoldo? que vive en un departamento que según el diario ABC de España decían que cuesta 15 mil euros mensuales el alquiler 15 mil euros eso es una monstruosidad con eso viven 15 familias no digamos que gollantes pero ahí sobreviven entonces tenemos que salir de esto vamos a intentarlo bueno señores muchas gracias por haberme acompañado en el programa como les dije no olviden participar en la presenta del libro les va a gustar porque hay muchas anécdotas es muy ameno de leer y es muy fácil de entender búsquenlo todo en la descripción del programa y mañana nos vemos en el programa la noticia de la semana con mi querido amigo jefe de prensa licenciado Luis Pico